Bueno, ahorita estoy saliendo del hospital, donde estuve seis días internado con harto suero, como 250 sueros. ¿Cómo que se llama esa harta que le ponen? Antibióticos. Antibióticos. Calmantes. Antibióticos, calmantes, crema, comiendo. ¿Pasa algo ya? No pasa nada. Comiendo, disfruta. Bueno, hasta disfrutando. ¿Y de la licenciada qué tal? Si son guapas. No, son guapas. No, son guapas, no. El problema es que lo traten bien al paciente. El tema aquí, la primera vez, nomás lo vi que me pidió una foto y se desapareció. ¿Qué pasa? Tenemos 40 pacientes y tiene que estar por todos lados. Ah. Pero siempre así a los que llegan recién, compañeros. ¿Le pide foto? 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 ¿Ah? A todos los que... ¿Qué fue, ñaño? A que llegan le... le pide... ¿Ah? Seis días. ¿Cómo lo notaron allá arriba? Bien, bien. ¿Y todo bien? ¿Qué va alegre? Bien. Sí, seis días. No, no, yo vivo aquí. ¿Se va alegre? Sí. Me voy bien porque me han tratado bien. Me han tratado bien en el seguro de Puerto Viejo. Me han tratado bien, he estado... ¿Salgo a los días acá? Sí. Ah, a los días me voy a la casa. Vamos a ver cómo me reciben en la casa. Sí, sí. No son como los grandes hospitales tipo A, pero igual tenemos aquí. Vamos a ver cómo me reciben en la casa. Bien, bien. Tienes que tratar de recibirlo bien. Aquí mismo. Un abrazo, beso, fruta, flores. Claro que sí. Yo estuve en el principio. Sí, sí estuve aquí. Ah, ya estuve. Ese día, a ver. El primer día me he sentado a Omar hoy. ¿Y qué? ¿Vin a la repituca? Sí, no, no remedio. ¿Esto va a ser importante? Bueno, entonces, después de haber estado seis días en este hospital, ya estoy saliendo. Me hicieron sentar aquí. Ahí viene mi esposa. Me hicieron sentar aquí en esta silla de ruedas, pues yo sí puedo caminar. Me hicieron sentar en la silla de ruedas, pues yo sí puedo caminar. No, 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 no. ¿Qué le pasa? No lo dejan aquí. No lo dejan caminar a uno. Si no, aquí no puede caminar más que cuando viene usted. Aquí. La una ya caminando cuando usted viene. Si no, en la silla de ruedas me hicieron sentar. Uy, el sol. Adelante, Madiga. Adelante de una. No, yo méteme esta maleta ya. Adelante de una. De tilín, para que tilín vaya a comer. Voy a los pies. Cuidado, ñaño. Ahí sí. Ya. Listo, suave. Suave nomás. Suave tuco nomás, suave tuco. Tengo aquí. Vamos. Vamos, dos, tres. Gracias. Gracias, gracias a mi hermano. Cuídate, hombre. Bueno, ya estoy aquí en el carro, rumbo a la casa. Rumbo a la casa. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos.